En principio el juego tenía que ser de tres, pero hay uno que está missing en combas. ¿Para qué lo vamos a decir? Pues uno que está hoy que se ha perdido. Y entonces nada más que están Antonio y Frank. Entonces, vamos a empezar. Juego motor principal. O sea que va a haber varios. Que va a pasar por Lizaran Tafas. Ah, vale, vale. Es como me dices, principal. Los cuatro dibujitos. Podíais haber puesto, ya que habéis puesto como dos equipos. Unos con cuadraditos y otros con circulillas. ¿Vale? Los objetivos están bien. Tanto los motores como los de consecución, como los dos metas. Los gráficos quizás podrían haber puesto a lo mejor alguno más. Y sobre todo con más flechitas y más cosas para que se vea el movimiento por donde va. Y el tiempo. ¿Está mal? ¿O falta el tiempo dentro de objetivos? Y quizás habéis puesto como demasiadas letras ahí explicando el juego. Y tendríais que haber puesto a lo mejor alguna clasificación. ¿Clasificación? Sí, explicación también mejor. Por ejemplo, gasto energético. Este juego requiere un gasto energético y una intensidad alta. Ya que hay que estar en continuo movimiento. Aquí nada más que sería. Hay que estar en continuo movimiento por esto y por esto y por esto. Y no dar esa aplicación que eso ya está con el icono del gasto energético alto y de la intensidad alta. Los aspectos claves son aquellos aspectos que hacen que el juego, si no se cumple, no funcione. ¿Vale? Eso no es. Y bueno, pues vamos a ver, empezar y vamos a ver cómo va a ser. ¡Ahí está! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Qué huevo, coño! ¡No falta uno! Que nos pongamos tres ahí, ¿no? ¡Ahora! No, no, vosotros dos que lo estáis haciendo bien. Venga. Bueno, buenas tardes. Lo primero, el juego se llama Rugby Ball. En inglés es Rugby Ball. Y va a consistir en un juego principal que va a ir pasando por diferentes fases del juego y se van a ir modificando los objetivos de consecución. Se va a utilizar el bolón de Rugby y vamos a utilizar tanto canatas como portarías que van a hacer las picas y ya está, básicamente, eso. Bueno, para que... este juego tenga un poco más de competición, hemos decidido añadir un minijuego entre cada partido. Uno va a costar en un juego a la petanca que se van a hacer siete rondas. a la petanca, ya sabéis todo jugar. Y... se va a hacer el mejor de siete rondas, o sea, que el que gane cuatro partidas es el que gana. y se lanzarán tres bolas por cada equipo y cada ronda, para que así lance todo el mundo, tienen que lanzar tres jugadores diferentes. El segundo minijuego va a consistir en una carrera de relevo, pero bueno, de relevo no. ¿Una carrera de relevo? No, al menos. Hay que irse pasando un aro en fila, nos colocamos los cuatro equipos cada mano en una pila, y para pasar el aro, hay que cogerlo haciendo una sentadilla. Hace una sentadilla, coge el aro, lo pasa, hace una sentadilla y va pasando el aro. Y el que acaba de hacer la sentadilla se pone el primero, así hasta llegar al final. Al final. ¡Gracias! ¡Gracias! Me he olvidado la ciudadera, pero... ¡Gracias! Hay una ciudadera que baje... ¡Gracias! 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 La única salida es el último partido. El equipo de la patria. 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 ¡Sinco! ¡Auto! 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 ¡Buenas. ¡Buenas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Están metidos! No pueden traer la línea de los cuatro. El día están fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! repp ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Suscríbete! ¡F cliff! ¡No está perdidominar de cononde «N proflaub» ¡Mira, Mira! ¡SS! ¡Can 떼 ver! ¡Sí! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 bedo έ Coin ¿La acrereba? ¡Gracias! 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 No se tocado... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!